¡Suscríbete al canal! 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 ustedes han vivido ese momento en el que uno está esperando la llamada del mecánico para que le diga ese diagnóstico de la moto que uno ya sabía que era es un momento como de incertidumbre ese momento como de susto ese momento como que uno no sabe qué hacer bueno pero pues más o menos estamos viviendo un momento parecido lo sabemos todo lo sabemos todo ¡Bravo! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Oráchela! ¡Oráchela! ¡Listo! ¡Oráchela! ¡Oráchela! ¡Eso! Lo logramos No, ¿qué es este momento? ¡Emoción! Ya, ya, ya Grabalos, grabalos Hacenle sub por favor ¡Seo producción! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Esee! 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 No, no, no No, no Pazzo como Pazzo como Pazzo 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 Yo creo que el papel suya, que ya se va a llegar a casa. Ni conozco el que le volvió a la pelapa. Salud. De la familia Versus, que traduce la palabra Versus. La ruta del día de hoy nos llevaría desde Zipaquirá hasta el lago de Toto. O Laguna de Toto, la gente la llama de diferentes maneras. Pasaríamos primero por el Pantano de Vargas, luego por el Alto de Pirabitova, para luego terminar en la Laguna de Toto, o Lago de Toto. Ah, pero antes nos detuvimos en el Puente de Boyacá, para revivir un poco de la historia económica. El puente de Boyacá Verdaderamente sí es increíble, pues. Es muy grande el puente de Boyacá. Pues para eso tener 800 años, eso tuvo que haber sido una mega obra de ingeniería. Y se ve muy bien tenido, pasa, perdurado mucho en el cuerpo. Ese no es. Pero ahí se libró la batalla. Ahí se libró la batalla. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que es que le meten mano, pues traes un monumento nacional. Bueno, entonces le meten mano. ¡Ese no es! Sí, claro, y se mantienen. ¿Y por acá? ¿Qué estás diciendo vos? Es el regallado donde está tomando la foto. ¿Cuál? ¿Qué? El puentecito. ¿Cómo? A escalas. ¡Alicia! ¡No! ¡Alicia! Si no sabes que es un brazo de quien es la reina, el brazo es reina. Si no sabes por qué es el vivo de pescado, nos vas a ir ahora a enredar que es el puente de Boyacá. Pero si eso se lo salta palomo en pico monto. A lo bien. Pues. ¿Cómo va a ser eso el puente? Fernández. ¿Vos te imaginás la batalla de pica de Boyacá? No, 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 espérate un momento. Que me vuelvan la plata. Pues es que sos bono, espérate, a ver. No, parce. Búscalo vos. Estamos bien engañados. Yo sigo mirando para allá y me sigue pareciendo más asombroso. Me sigue pareciendo más, más aquel puente de Boyacá. Es más épico. Uy, Echeverry como que nos zumbaron. Por más que busquemos. Él dice no se puede reír, estamos alegando. Bueno en nuestro recorrido de tour en moto, nos encontramos en el monumento a los 14 lanceros del pantano de Vargas. Monumento en honor a los hombres que libraron aquí la batalla al mando de Simón Bolívar Quien pretendía cerrarle el paso a José María Barreiro que pretendía llegar a la ciudad de Bogotá Acá se libró una batalla considerada una de las batallas más sangrientas en esta batalla por la libertad de la Gran Colombia En ese entonces Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá Estos 14 lanceros se dice que lucharon a muerte Venían subiendo del páramo de Pisba Donde más de la mitad de guerreros quedaron en el páramo debido al difícil ascenso y a las enfermedades Aquí estamos en... No, 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 vamos a tocar que repetir Es que vos gritaste para mí, me metiste para descontentrar Yo era con el Alicia, yo no sé qué Pero venga, retome, aquí, venga Aquí, en Paipa, se libró la batalla entre el 24 y 25 de julio Donde posteriormente estos mismos guerreros lucharon para el 7 de agosto de 1819 Declarar la libertad de la Gran Colombia Si no ha visitado el pantano de... Bravo, bravo Bar... Terizazo Bravo, bravo Bueno, ya tienen la información ¡Vamos a ver este viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer la suya ya si quiere. Poséllala, poséllala. Con una capacidad pulmonar ya no. No, la cara no hubo porque la cara quedó metida en el pasto. Se fue de frente. Sí, de frente. Una aplasta ahí. El Batacaso fue el hijo de p***. Yo dije, se nos cagó el paseo. Pero, pero, de verdad, este está oliendo. Todo, güey, todo. La ventaja es que aquí en esta isla si podíamos dejar a este ahí al lado de, en la capilla ese ya. Lo dejamos así. Le poníamos dos algodoncitos en la nariz y así con los bracitos cruzados y sale. Sí. Bueno. Esa madrugada tan hijo de madre que te metiste hoy a ver el amanecer no te tiene el cuerpo entumido. Un poquito, mi negro. Un poquito, mi negro. Qué frío tan... Verraco. Verraco el que hizo. ¿Te afecta para manejar la moto? Pero no, valió la pena. No, no me afecta para nada. A ver. Los dedos un poquito encalambrados con el frío. Sí, con el frío. El clutch de la 150 no es tan blandito como el de la 300. No, es que ese sí es abuso. Pero mira con un dedo, con un dedo y en este frío. Tener mucha fuerza en ese dedo. No, en el chiquito también, ve. ¡Oh! En el chiquito también. En el chiquito también. Negro, vos sos el único que viene con parrillero, parce, en la moto. Sí. El único que viene acompañado y ha ido acompañado a la mayoría de los paseos en los que nunca llevamos acompañantes. O sea, me doy por bien servido. Date por bien servido, pues. Yo no sé... No, y me doy por bien servido. Todos los días. Sí, sí, sí. Todos los días. Yo creo que es que el estatus mal utilizado de influenciadora de Alicia ha permitido que te... esas prebendas, digámoslo así. Parce, ¿cómo vas en la moto con parrillero? Ve, la moto me ha parecido súper cómoda con parrillero y a Alicia le ha parecido muy cómoda también. Sí. Es muy bacano porque puedo graduar la precarga del amortiguador trasero muy fácil, solo de esta perilla acá. Entonces, viene ella, depende de cómo esté cargado. Un poquito hard. Si se baja o bajo maletas, soft y listo. Se comporta súper bien la moto. ¿Y qué te ha dicho del asiento? No, pues. Cada que nos montamos en la 300 y me paso para esta, dice... No volvas a prestar la moto. No, no, no. Martín, no volvas a prestar la moto. Entregales a 300 al motor. Voy a hacer uso de mi estatus de influencer para pedir la... Sí, sí, sí. No, súper cómoda. Súper cómoda. No vibra. Estaba muy estable en las curvas con parrillero y maletas. Sí. Se comportaba muy bien. En los tramos que hemos estado en destapada, también. Llevable. 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 Pero es el piloto el que es bueno o malo para el destapado. Y si le toca tirarse el destapado, pues se tira el destapado como nos acabamos de tirar ahorita. Exactamente. Llevadera. Totalmente. En este modelo, en este modelo nuevo, la cúpula es ajustable. Ayer te la ajusté. No sé si te diste cuenta que te dio menos frío. Sí, sí. La subimos un poquito para protegernos del viento. Es muy fácil. Pues esto no es sino... Del viento frío después de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya empieza a porrear. Entonces lo que hacemos es... Se afloja, se sube o se baja. Y es infinito pues los ajustes porque puedes subir de a poquitico sin necesidad pues de que sea o arriba o abajo. Entonces te lo dejo arriba porque eres un muchacho muy friolento. Tú tampoco. No, yo voy en la 1000. Yo voy en la 1000. Con calefacción. Manilares con calefacción. Suspensión electrónica. Pero bueno. En esta 650 la suspensión delantera es ajustable en precarga y en rebote. La suspensión trasera también es ajustable en precarga y en rebote. Esta versión ya viene comprándose ABS. Viene comprándose ABS. Viene con el indicador de cambios en el tablero. Por el lado, pregunté una cosa a usted que ha manejado moto muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué tan importante es ese indicador de cambios? Pues de verdad que no es algo que haga mucha falta. La verdad... Pero acá no que ni lo miras. No, usted sabe que uno va sintiendo el motor. Eso, sintiendo el motor. Uno va conectado y lo que la moto le va pidiendo, lo va... Alicia, por ejemplo, le gusta. Sí. Entonces mira que sí suple una necesidad para cierto público. Alicia cuando coge la 300, que también lo tiene. Dice, está en segunda, en primera, va viendo el indicador. Va viendo el indicador. Y cuando ha cogido motos que no lo tiene, dice, ay, esta no me dice qué cambio tiene. Le hace falta. Bueno, pero entonces esta 650 en este modelo 2020 ya lo trae. Es el mismo motor de todas las Versys que han salido desde la primera que salió por ahí, se da como en el 2012, si recuerdo bien, que salió la primera Versys. Se mantiene el mismo motor y es un motor muy bacano, muy rico de manejar, muy lleno como en todo el segmento. Hemos estado casi que al nivel del mar en Honda, estuvimos en Honda conociendo y hemos estado a 3.000 y punta de metros sobre el nivel del mar, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y la moto se ha comportado... Lo que hay que destacar de esta 650 es que tiene un perfil muy deportivo. Si vemos la distancia de la moto entre ejes, yo creo que es de la 650 la que tiene una distancia más corta. Entonces permite, y también el tamaño de las llantas, permite en la carretera acostarse de manera muy cómoda, transmitiendo mucha seguridad, inclusive con maletas grandes y parrillero. Y la moto cambia de dirección muy fácil. Si pueden ver, si pueden ver, todo está como muy metidito, muy compacto. Eso es el centro de gravedad del que estamos hablando. Entonces el moffle es metido debajo del motor, todo es como muy chiquito. Cuando hablan de un centro de gravedad muy compacto es que la moto parece como... Tratan de hacer como si fuera como una bala de cañón. Todo muy concentrado como en la mitad y ese es el objetivo de la Versys 650. Una moto muy versátil para la ciudad. Muy potente. Muy potente. 70 caballos. 70 caballos, 8500 revoluciones, entregando desde bajas a altas de manera constante. Sin que se muera la moto en ninguna parte. 155, 160, crucero con parrillero, maletas sin problema. Sin problema. Sin llevarla a límite pues, que no lo hemos querido hacer en este paseo. No, no la hemos exigido, no, para nada. A Alicia le ha hecho falta la maleta trasera. Si le ha hecho falta la maleta trasera. Mira, desde que salimos dijo, pues madre, como hace falta acá el top case. Para recostarse. Para recostarse. Esa maleta trasera da mucha comodidad al pasajero. Esto ya sabemos para la próxima Alicia. Entonces aplicas tu estatus de influencer y pides la maleta trasera. ¿Listo? A Martín le han hecho falta los hand savers. A Martín le han hecho falta los hand savers. Cuando cambio de moto con la mil, digo, pues puta, ¿qué pasó? ¿Quién vende esos hand savers? No, no, no. Probablemente el mismo productor que casi deja morir a Nico cuando la minga lo iba a atacar por allá en... Ah, ¿el mono Muñoz? El mismísimo, el mismísimo. O sea, ¿todas ustedes vinieron con hand savers hasta la 300 y la Versi 650 no? Pero es culpa del mono Muñoz, no es culpa del mono Muñoz. ¿Qué pasó ahí, Bernal? Yo creo que no influiste lo suficiente en el mono. Pero a usted les tocó la habitación con jacuzzi, a nosotros no. Ah, pero no de cuenta de la producción. ¡Oh! No, no, dejemos esto aquí que se calentó este tema ya más bien. Vamos, vamos, vamos para Villa de Leyva. Vamos para Villa de Leyva. Ojalá nos toque, ojalá en esta aquí nos toque a nosotros una habitación. Oiga, no se vaya a caer como ayer. No, no, tranquilo. Lléveme, lléveme, lléveme. Venga, venga, por aquí no vaya a pisar mal que se cae. Gracias, gracias. Eres, lo vi. ¡Venga! No, 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 no. Gracias por ver el video.